Te dije, te avisé, te avisé, a nivel de mi recoger el CD, te dije, ¿cuándo llegas a más de ahí? ¿Vale a ver cuándo? ¿Eh? ¿Anda es cura ahí? ¿Está la hipótesis? ¿Vale a ver cuándo? Rico, poderoso. Vi mensaje privado de mi recoger a chau. Vamos allá, pues, estaba acá como, ¿le dañamos el deporte ahí? ¿Se dañamos el deporte ahí? Pues ni que estoy, pues, no lo avisa para mí. Te avisé, no le vayas más a decir, vi a tu señora, te dije ¿verdad? Y no me hiciste caso. Y ahora te llevaron tu señora, ¿verdad? Que están en lasforthes, están en las pláticas, con mundo. Paraguay vestir lasplaciones. Y yo, no, 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 desisto, churro. ¡Ay, pobre churro! Las platas ni Diego no, 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 las platas siquiera. Las瞳 las mandadas, está en las churros dices, las platas. para entender por ahora vende con iguales eres con una plata 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 o tener mucha plata